sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo mi nombre es alejandro y este es su canal alejandro novedades tv como siempre encantado estar nuevamente con ustedes antes de empezar con el siguiente vídeo te invito a que si este nuevo vídeo es de tu grado puedes regalarme un inmenso la que pueda suscribirte y compartirlo sin más empezamos quería compartir con ustedes este pequeño vídeo muy importante chiquito pero muy importante hace rato compartieron las siguientes imágenes tanto en la fanpage como en facebook también en mi sala de lo que será la segunda temporada de luis miguel la serie lo que sí le puedo contar es que parte la segunda temporada se hablar de traición específicamente de robo que le van a hacer a luis miguel ya en cuanto a su carrera parecería que fuera el manager quien le va a robar y va a ser una de las tantas traiciones que va a sufrir nuevamente de luis miguel también se va a hablar acerca ya de latinitis que va a aparecer más o menos a mediados de los 2000 para adelante en la que ya comienza a afectarle el oído a luis miguel ya por las constantes volúmenes no exagerados volúmenes que él se ha afectado no en su carrera por ser cantante espero que este vídeo haya sido su grado no se olviden suscribirse compartirlo y regalarme un inmenso like sin más hasta el próximo vídeo